¿Vale mis máscapitos? El vídeo de hoy es especial ¿Y por qué diréis por qué es especial? Porque me ha llegado esto ¡Dios! Chavales, aquí se ve, bueno, no se ve Ahora se ve, vamos, un millón ¡Dios! Es una locura, ¿vale? O sea, como esta plaquita es una locura El vídeo de hoy también va a ser una locura, chavales Hoy, se río, mi novia Me tira un cubo de agua helada ¿Tengo miedo? Sí, ¿me voy a reír? Seguro Porque se me va a olvidar el castigo, así que bueno Vamos a darle ¡Messi! ¡Mbappé! ¡Mbamessi! ¡Messi! ¡Pé! ¡Hostia, qué mierda! ¡Cállate tú, down de mierda! ¡Idiota! Solamente Perú es la mejor gastronomía, pregúntanle a los A los extranjeros, hijo de perra ¿Quién escucha? Dice México, México Suena que tiene taco, por eso lo malo, por eso son esos idiotas A nosotros nos conozco por ese bicho Le hemos saltado la causa, la papa rellena ¡Ahora mía, la porvalidad de comida, huevonazo! ¡Tamaño, te quedé tu vieja, imbécilo! ¡Perdónen, baterte el culo! ¡No! ¡Mi mamá no es! ¡Esta tu vieja, idiota! ¡Si acúme de pecho! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡AMARILLO, AMARILLO, AMARILLO PLATANO! ¡Sí! ¡AH! gente pues saben qué es esto gente pueden adivinar qué es esto acaso esto es el y la boca está listo 3 2 1 vale ya estamos de nuevo dios me voy a morir como me río otra vez más yo creo que no aguanta más el vídeo dios mío qué frío no vuelvo a hacer este reto en mi vida vamos a ver misión cumplida soltado fue todo nos vamos a casa deberías estar orgulloso de lo que has hecho muy bien no me río porque sé lo que viene después la vida no tiene color todo lo que un día no guarde una orden de tacos de perro considera no ven que ando modo diablo jajaja soy la polla con cebolla xd a de nuevo mamá Que es muy random Pero que si lo veo otra vez me río Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de chockein Que es lo que viene después O sea me estoy aguantando ¿Qué? ¿Te ha gustado el primero? No Ahora viene otro ¡Ya! Bueno ya creo que es la tercera camiseta que me pongo No siento ya los dedos de los pies Y tampoco la cabeza O sea que vamos bien Voy a morir hoy Hoy puede ser el último vídeo del panacrenso Me río porque sigo teniendo frío No está tan mal ¡Salvo! No está tan mal Hostia que pregunta Más de IQ 300 Hostias ¿Ven? Así es como deberíamos estar todos En la sociedad Todos juntos Todos unidos Sin peleas ni discusiones Déjame pensar ¿Te gusta pyrotechnicas? No Pero también me gusta esto Vale Eso no me lo esperaba Pero vamos Vamos a aguantar Vamos a aguantar ¿Serio? ¿Era necesario? Estoy bastante... No, no, no Lucas Lucas, 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 Lucas Hablemos serio No te justifiques ¿Te gusta la pichula? Dime sí o no Ya Pero bueno ¿Y es el final? ¿Pvp de quién es más blanco? ¡Oh, Dios mío! ¡Soy un dragón! ¡Au! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Aual, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au! ¡Ya! Me da un poco de vergüenza ajena Me da un poco de vergüenza ajena Me ha caído una gota y me ha recordado de que no me tengo que reír Acabo de ver Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿La mica? ¿Quién es la mica? Mi cabezón ¿Estás bien? No Pues te queda otro Venga Ya no sé, gracias Una Dos Ya Por favor Suscríbete ¡Dios! Vale chavales No me puedo volver a mojarme, estoy muriendo De verdad, estoy más frío desde que nos tiramos el cubo de agua helada por 200.000 Parece que ya no me acordaba, pero es que esto es morirse Míralme el pelo, si es que ya no estoy ni peinado Tú crees que tu vida apesta Porque vas caminando bajo el sol esperando un camión para llegar a una junta a la que vas tarde Hasta que de pronto llega a tu vida un cáncer como el que llegó a la mía Entonces amaneces un día en el cuarto del hospital saliendo del quirófano de una cirugía Iba a minar un diamante en Minecraft hasta que me di cuenta de que no tenía pico, ni hierro, ni comida, ni pareja, ni dinero, ni amigos, ni autoestima, ni metas, ni coche, ni futuro, ni 70% de los jugadores de Minecraft No le grites a tus bendiciones Si no sabes cómo criarlos Es tu problema No de tus bendiciones No tenés por qué estar BÁJATE A LA MESA Cierra la cola, gordito Casi Esta es la bufanda mágica Metes la mano por dentro de la bufanda Lo abres Y tienes un cuello Te la puedes poner como un cuello largo Un cuello doble Una capuchita pa'l frío De la capuchita la puedes sacar a hombrera Te la pones del derecho otra vez como un cuello Tienes un poncho Le puedes hacer aquí un nudito Y tienes un poncho con corbatita Un poncho con pompón Si la subes tienes una capita Te la anudas al cuello Y tienes un vestido ¿Por qué me ha dado tanto cringe? Bro, tengo un IQ mayor al promedio Dio mío que chiste más malo Ainda estamos vivos Yo acabé de correr Acabé de correr Acabé de correr Y yo fue Mal, malpario niño rata No me aguanto ni un brillo Malpario niño rata no me aguanto ni un brillo Porque la juera no dejó La tuya que se me abre Ni un brillo, pelado Ey, Valencia Sácalo del clan al malpario Jocito ese A tu maldita madre Le van a sacar Pero del estudio de porno Mamagüero Es que lo he visto muchas veces No me estoy riendo Porque tengo frío Ahora mismo estaría muriendo la risa A ver, ojalá está Avíéntate unos chistes tan negros Que hasta Disney les va a dar un protagónico Claro, señor ¿Por qué los chicos de Estados Unidos Son más inteligentes? Porque se matan estudiando ¿Por qué las personas con síndrome de Down No pueden ver fantasmas? Porque son experiencias paranormales Juan tiene tres pelotas Y Pedrito le roba dos ¿De qué color es Pedrito? Si un venezolano dice que será pan comido ¿Se refiere a que será fácil o difícil? Una niña se cayó del columpio Porque no tiene brazos ¿Sabes por qué se volvió a caer? Porque se volvió a subir ¿Toc, toc? ¿Quién es? La niña, ¿no? Pues entre todos somos trece Entre más me la mamas Más me crece Háblale a un cura Pa' que me la rece Que una como esta cualquiera merece Ponte de rodillas Pa' que me la veces Te doy con la fuerza De quinienta reces Por toda la noche Y hasta que amanece Ya todo espumosa Bien que me fervece Te deja una bola De hasta nueve meses Adentro de ti Y se asombra evalece Y aquí en tu garganta Se desaparece Que hasta los pulmones Te los adormes Está tan cabezona Que es tuya en el tece Aunque esté rugada Así me la endureces Pero con cremita Se rejuvenece Dale una pulida Una ciento dos veces Y te planta un pin Un día te florece Bro Ni Eminem No me puedo reír Padre nuestro Soy Faraón Lobsheidi El dios de la versatilidad Sobrevivir Y bueno mis máscapitos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Simplemente un millón de gracias Y no olvidéis Suscribiros Activar la campanita Darle un buen like al vídeo Dejadme en los comentarios Vuestros memes favoritos Y bueno Hasta aquí ha llegado el panacrenzo Chao